Hola a todos, es un gusto saludarlos, en Mercacentro cumplimos sueños y este es uno de ellos, es por eso que quiero que me acompañen a conocer el apartamento que estaremos entregando próximamente, vamos. Aquí estamos en Torredón de Varsovia, acompáñenme, vamos a hacer este recorrido especial por este conjunto tan divino, ¡vamos! Este conjunto cuenta con piscinas, gimnasio, kioscos, salón de eventos, zona de spa, zona para mascotas, ¡ay! yo ya me imaginé con mi perrita, ella feliz corriendo por todas estas zonas verdes, además cuenta con cancha sintética, parque acuático, de todo, ¿para qué más? un lugar soñado. ¡Wow! es divino, además cuenta con dos habitaciones, dos baños, sala comedor, balcón, cocina, zona de ropa, entregaremos el apartamento totalmente terminado, con parqueadero incluido y depósito para que guardes, por ejemplo, los arreglos navideños, las bicicletas, esas zonas verdes, es el apartamento que todos necesitamos, ¡uy! esta barra está perfecta, ya me imaginé yo el viernes de la noche unos cocteles junto a esa persona especial, me encanta este conjunto, este Torredón de Varsovia está increíble, y podrá ser tuyo por compras iguales o superiores a $50,000 pesos en marcas participantes hasta el próximo 4 de diciembre, ¿quién se ganará el apartamento? apresúrate a realizar tus compras en supermercados Mercacentro. Recuerda, el próximo viernes 4 de diciembre a las 4 de la tarde tendremos la selección de 10 finalistas, y el viernes 11 de diciembre, entre estos 10 finalistas, 9 ganarán un bono de $1,000,000 pesos, y uno será el ganador del apartamento ubicado en Torreón de Varsovia. Aparte de ser un lugar hermoso, ¡uy! es que la frescura que se siente es increíble, la tranquilidad me encanta, este conjunto está ubicado muy cerca a Mercacentro número 4 de la calle 60, también en Mercacentro número 10, es un sector de alta valorización en la milla de la calle 60, así que los esperamos en Torreón de Varsovia, aquí está el apartamento de tus sueños. Muchas gracias por acompañarnos a hacer este recorrido tan especial, con esta hermosa vista me despido, pero los invito a seguirnos a través de las redes sociales, y a seguir realizando sus compras en Mercacentro, la empresa que piensa en su bolsillo, porque Mercacentro es de todos, es de aquí, ¡chao, chao! Mercacentro